Hola amigos de Curiociando, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy nos vamos a ir por un tour de Lima y Miraflores, así que acompáñanos a este gran recorrido. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, Daikar nos trajo hasta el Parque del Amor que está por allá. Todo está oscuro como pueden ver, todo está oscuro. Evelyn, nos vamos a ir también a este alfantos suyo, ¿no? Sí, de ahí nos estuvieron preparadas alfantos de los turos. Espérennos porque vamos a mostrar unas cositas más. Hola amigos, ahora estamos en el Parque del Amor. Sabías que lleva este nombre ya que fue fundado, o pues fue construido el 14 de febrero. Después de encontrar la iglesia. La primera iglesia fundada en Barranco Fue fundada en el siglo XVII Este lugar se llama La Plazuela de Chauca Granda Por la cantadora Chauca Granda Que nació aquí en Barranco también Vamos a ir hacia el Puente de los Suspiros Donde supuestamente es la tradición Que todos tenemos que pasarse Que es la primera vez Todos tenemos que cruzar el Puente de los Suspiros Y es nuestra primera vez Pidiendo un deseo Pidiendo un deseo Pidiendo un deseo Bueno chicos, espero que les haya gustado este pequeño club. Espero que lo hayan disfrutado como también nosotros lo hemos disfrutado. Que nos hemos congelado de frío porque sinceramente... Congelado de frío. Porque sinceramente le hemos pasado algo. Lo que estamos aquí es de que esperemos chicos que puedan ingresar a nuestras páginas o a nuestras redes sociales. Como... Concesivamente en Facebook, Instagram, Instagram y también en Wordpress. Donde vamos a tener notas de que es lo que no se ha visto en el video. Y muy pronto le traeremos nuevas novedades. Suscríbanse, dejanle like al video y compacta. Chau.